Es que eres nuestro cantante preferido en este programa porque tú, tú eres el Maradona de la música. Te hemos mezclado la cara con la de otras personas, ¿vale? Personas pueden ser cantantes o gente que conoces o a la que admiras. Tienes que adivinar de quién se trata. Empieza la transformación, ese eres tú. Casi me reconozco. Y si empieza a transformar, vamos por un 25%. ¿Antes de operarme? Ahí ya te estás transformando, atención. Ese es Diego Maradona. ¡Sí! De verdad te dio la camiseta, ¿no es cierto? Sí, el día que nos presentaron... Pues lo recuerdan bien. No, o sea, me fui con mi rotulador y mi camiseta para que me la firme. Qué bello, qué bello sería tener al número 10. Te agradezco todos los facs que me mandaste a Sevilla. Qué bien. ¿Está todo bien? Bueno, digo siempre de puta madre, tío. De puta madre, por supuesto. De puta madre, seguro. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? En un sueño, claro. Qué grande. Me brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud nos falte a toda la humanidad. Que la salud nos falte a toda la humanidad. Qué grande. Son unos maestros espectaculares. Es un gran amigo, incluso en la distancia y en el tiempo. Y yo creo que Maradona le dio más alegrías al mundo que Will Disney. Conociéndolo. 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 Conociéndolo.